Por supuesto vamos a conversar a la gente, mis amigos de allá, mis amigos de todo, mis amigos de esa, la gente que nos acompaña en esta noche, mis amigos de todo México, Distrito Federal, vamos mis amigos con una cumbia rica, para aquella gente que hoy, pues vienen mis amigos a hablar de todo un poquito y que no se, que no se agüita con nada. Vámonos mis amigos en esta noche, con la cumbia tradicional, ¡venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Escuchen nomás! ¡Venga el sabor! 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 Dice de costa a costa, Dono Nueva York, venimos sonando, de Condado de Condado, Don Botines, Charly Ruiz, Catery, Famosa, Tayeta, Elizabeth, Sonido Misterioso, Ortega, Congo Latino, La Cámara Chambera, Barrio Sonidero, Marcos, en vivo, Sebastián, todos los elementos, se ven, ya presentes, tiene con potencia latina, y la Cámara Chambera, venga para Miriam a Mazapuebla, quiero que me toquen, con Pago un llamador, ya venimos, ya llegamos, dice todo, con Pago un llamador, con Pago un llamador, donde desea, de un alegre, para Pati, es, Zambrano, la Cámara Chambera, la Cámara Chambera, la Cámara Chambera, la Cámara Chambera, ay mamá linda, la Cámara Latania, de Nueva York, es la tradición, y la Alejandro, un hombre vieja, no muere, Zambrano, hasta Brookings, por siempre, Nueva Rupa, la Tradición, en la Tradición, en la Tradición, con el sonido, Nueva Rupa, la Tradición, con la Tradición, con la Tradición, con la Tradición, con la Tradición, señores, hasta ahí la música, gracias.